En varias ocasiones, Araceli Arámbula ha evidenciado que ella no se siente muy cómoda que digamos. Exponiendo a sus hijos a la prensa y a los medios de comunicación, durante toda su vida los ha mantenido resguardados. Sin embargo, esta tarde fue todo muy diferente y muy incómodo. ¿Por qué lo quieres encontrar con los medios de los años? ¿Por qué, Araceli? Con una reportera. Un grupo de reporteros no la dejaban ir. La actriz completamente sacó todo el sentimiento cuando uno de los fotógrafos y reporteros casi logra captar la cara de su hijo. ¿Por qué c***aste a una reportera? La la cara, mujer. ¿Quién se nos graba, supuestamente? Araceli Arámbula ha estado en el ojo de la prensa desde su noviazgo con Luis Miguel. Los medios de comunicación aún se acercaron más a ella cuando su relación terminó. Araceli obtuvo la custodia de sus dos hijos, Daniel y Miguel. Desde entonces, Araceli tomó la decisión de no volver a hablar nunca más de su relación con el sol y ha ocultado la cara de sus hijos. Esta tarde, Araceli se encontraba en Los Ángeles bastante tranquila, cuando de repente varios reporteros la encontraron. En las imágenes podemos escuchar a varios comunicadores levantándole la voz a la actriz, diciéndole cosas no muy bonitas que digamos. En el vídeo de la camioneta podemos ver que efectivamente hay muchos reporteros con muchas cámaras. De un momento a otro y sin respetar su espacio personal, uno de los reporteros abre la puerta del automóvil y ahí se encontraba Araceli y uno de sus hijos. Afortunadamente Araceli actuó muy rápido y logró decirle a su hijo, no voltees. El pequeño por supuesto que no supo ni qué hacer y solamente se fue a los brazos de su madre, quien afortunadamente lo pudo cubrir con su chamarra. Esta por supuesto fue una clara y enorme falta de respeto. A los medios de los ángeles. ¿Por qué, Araceli? ¿Por qué golpeaste a una reportera? Con la cara, mujer. Araceli. ¿Quién se nos graba supuestamente? ¿Cuándo? No, que no voltees. ¡Ciérrale! 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 No pueden hacer eso. ¡Vol, vol, vol. ¡Vol, vol! ¡Vol, vol! Imagínate que aunque tú no seas figura pública, de repente una persona te abre la puerta. En estos videos podemos ver cómo Araceli desde un principio estaba grabando todo, por lo que ella en sus manos tiene el material, donde se ve que el reportero o la reportera le abre la puerta sin su permiso. Una de las personas que venía acompañando a Araceli, que estaba en el asiento de enfrente, se tuvo que casi casi brincar y cerrar la puerta a la fuerza. Este video fue publicado en todas las redes sociales. En la sección de comentarios, los internautas le daban la razón a Araceli, asegurando que nadie respetó su privacidad, su espacio personal y sobre todo a su hijo. Algunos comentarios dicen lo siguiente. Una madre hace lo que tenga que hacer para que sus hijos estén bien. Le aplaudo a Araceli por proteger a su hijo, quien no es una figura pública. ¿Cómo se atreven a abrirles la puerta? No hay nada malo en que ella quiera proteger a sus hijos. Me imagino que quiere que vivan una vida de lo más normal posible. Imagínate ser hijos de Luis Miguel. Nunca te dejaría la prensa en paz. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.